El Evangelio de San Lucas En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo Por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban y decían Este recibe a los pecadores y come con ellos Jesús les enseñó entonces esta parábola Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre Padre dame la parte de la herencia que me toca Y él les repartió los bienes No muchos días después el hijo menor juntando todo lo suyo Se fue a un país lejano Y allí derrochó toda su fortuna Viviendo de una manera disoluta Después de malgastarlo todo Sobrevino en aquella región una gran hambre Y él empezó a padecer necesidad Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país El cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos Pero no lo dejaban que se las comieran Se puso entonces a reflexionar y se dijo ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra Y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré Volveré a mi padre y le diré Padre, he pecado contra el cielo y contra ti Ya no merezco llamarme hijo tuyo Recibeme como a uno de tus trabajadores Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre Estaba todavía lejos Cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello Lo cubrió de besos El muchacho le dijo Padre, he pecado contra el cielo y contra ti Ya no merezco llamarme hijo tuyo Pero el padre le dijo a sus criados Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies Traigan el becerro gordo y matenlo Comamos y hagamos una fiesta Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida Estaba perdido Y lo hemos encontrado y empezó el banquete Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Acabo de tener una equivocación en la lectura Y uno se confía en el perdón de ustedes En la comprensión de ustedes Es algo parecido a lo que le pasó a este chico del Evangelio Tuvo un error Cuando ya se vio con dinero Se dijo, caramba Ya he conseguido lo que yo tanto buscaba Placer, dinero, mujeres, viajes Y se fue Y se entregó a una vida disoluta Pero de repente encontró Que todo aquello Se iba como el agua que cae sobre la mano Y recordó su casa Sus padres Su hermano Que le cubrían a veces de caricias De cariño De besos De amor Y decide volver Y cuando vuelve Su padre Le ha perdonado de antemano Y por eso le sale al encuentro Lo abraza Y de nuevo lo acoge En su casa Esa es la figura De Dios Dios te espera Me espera Sí Hemos dilapidado Hemos cometido errores Hemos cometido tantas tonterías Tantos pecados Pero el Señor Nos espera Para abrazarnos de nuevo Y decirnos Entra Entra a mi casa Entra al cielo Entra a la salvación Nunca nos sentamos Rechazados Ni abandonados Por Dios Él es un padre Tan amoroso Y tan bueno Que tiene Un corazón Que está siempre En el hervor del amor Que creas esta realidad En el nombre del padre Y del hijo Y del espíritu santo Amén Amén